Choque entre un taxi y una camioneta deja cuantiosos daños materiales en el boulevard Orozco y Jiménez. El accidente se registró el pasado miércoles por la tarde sobre el boulevard Orozco y Jiménez en su cruce con la calle Brambega. En el accidente se vieron involucrados un taxi y una camioneta en donde presuntamente el taxi circulaba sobre el carril de alta velocidad en dirección hacia la salida a San Juan de los Lagos, cuando de pronto la camioneta pick-up de modelo atrasado intentó cruzar el boulevard ocasionando el impacto contra el vehículo compacto. En el lugar se hicieron presentes policías de vialidad municipal para conocer del suceso, quienes aseguraron los dos vehículos involucrados para trasladarlos al corralón municipal por Brúas Hernández. El asunto fue turnado ante una autoridad competente para delinear responsabilidades del accidente.